mortales que le están dando un proceso que esperamos fuera transparente, un proceso que esperamos fuera democrático. Nosotros pugnamos todos los días por que se escutiera y se analizara un presupuesto que estuviera contenido de las demandas de la comunidad. Pretendimos democratizarlo, pretendimos ciudadanizarlo. Trajimos aquí a la tribuna muchos de los reclamos que tiene la gente. Es la verdad inviable pensar en un presupuesto en donde no se le apoye abiertamente a las gentes de la Ucrania, en donde no se le apoye abiertamente al hospital universitario, en donde no se transparente el uso que se les da a los recursos. No vamos a ceder en esto, seguiremos insistiendo, aún y aprobado, en que se transparente el proceder, el actuar del gobierno del Estado. No podemos regresar sexenios o décadas a la historia de Nuevo León. Sabemos de que llegaron a las urnas repartiendo despensas, pero eso no quiere decir que vamos a solapar que a la gente que exige, que a la gente que puede pensar, a la gente que puede tener un razonamiento claro del cómo deben utilizarse y aplicarse sus recursos, no se le tome en cuenta. ¿Se están dando por vencidos en esta aprobación del presupuesto? Definitivamente no. Tendremos que continuar trabajando, analizando. Ahorita están cometiendo una clara ilegalidad, como seguramente seguirán cometiendo muchas otras. Afortunadamente existen órganos superiores de justicia en el país, a los cuales podremos acudir abogando justicia, porque tenemos la razón. Pues depende de la acción, podemos promover amparos, podemos promover controversias constitucionales. Ya ha habido unos casos, algunos antecedentes en algunas otras partes del país, en donde han prosperado. Estamos seguros de que tendrá que mantenerse en todo momento la legalidad del proceder en este Congreso. ¿De ser aprobado el presupuesto en este marco y buscarían tumbarlo posteriormente? Digo, buscaríamos, por los medios que sean necesarios, el que se rescaten, el que se recuperen, el que se tomen en cuenta las cosas que hemos demandado. Oiga, ¿les traicionó el verde y el PRD o les dieron la espalda? Mira, pues sus razones tendrán. Lamentablemente en estas cuestiones a veces es complicado mantenerse en una línea. No es algo nuevo. Nosotros no tenemos nada en lo que podamos ser doblegados. Nos asiste un claro interés de cumplir con la gente. ¿Y ellos sí tienen que poder ser doblegados? Yo no estoy diciendo literalmente en qué pudieron haber sido. Hablo por nosotros. Y nosotros no vamos a doblegarnos bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna... ¿Se bajaron, diputado? Yo no quisiera decirlo de esa manera. Simplemente creo que posiblemente esos intereses hayan cambiado. ¿Esperabas esto, Víctor? ¿Qué va a pasar a partir de hoy? ¿El PAN va a seguir en el pleno? ¿Se va a ir? ¿Qué va a pasar? Pues sí, iremos viendo cómo se va dando. Digo, cuando lo hemos abandonado ha sido por rescatar o hacer válidos algunos beneficios procesales, como lo han hecho también ellos en otros momentos en este Congreso. Pero al final de cuentas, lo que sí queremos dejar bien claro es que en la lucha por la transparencia, en la lucha por el apoyo a las causas sociales, no vamos a declinar y no nos vamos a doblegar. ¿Esperabas esto, Víctor? ¿Esperabas esto, el PAN? Pues mira, difícilmente se puede esperar otra cosa del PAN. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y queríamos saber si en el presupuesto que se tiene contemplado para el área de caminos estatales iba incluido. Esos son los perjudicados. ¿Se pisotea la transparencia, Víctor? Se pisotea la dignidad de las personas. ¿No se prepararon para la chamarquía? No, digo, obviamente es algo que se podía, que se esperaba, ¿no? Digo, ¿qué otra cosa se puede esperar de un partido como el PRI? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!